Para su pasaje, para su alimentación, entonces es una preocupación grande, yo no sé si la directora, ella cobra todos los meses su sueldo y un buen sueldo, gracias a sus méritos, pero tampoco ella no puede decir que son cosas administrativas, sino que aquí hay que ser sinceros, ha habido una irresponsabilidad, que no han hecho el informe en su debido momento y se ha alargado. Como lo dije a la misma directora, era una cuestión meramente administrativa, Germán, pero no es así, no es así, ella tiene que asumir su responsabilidad, inclusive, yo no lo digo, los mismos trabajadores dicen que ahí mismo hay una cierta inoperancia, hay personas que no deberían estar ahí en los puestos, pero a la directora no le da la bendita gana de hacer cambios, de hacer rotación, y por eso que ella está pagando los platos rotos. Llegado el momento, entonces, ingresaron los policías y los sacaron a viva fuerza. Mira, nosotros a las 5 de la tarde, en vista de que no llegaba la directora y los maestros no se querían retirar, entonces decía, profesor, no nos vamos hasta que no nos den solución. Entonces, decimos, bueno, entonces, claro, ¿quién está acá? El administrador. Entonces, vamos a hablar con el administrador. Tocamos la puerta, nos abrieron la puerta, ¿no? Nos abrieron la puerta. Acá no ha habido violencia, no ha habido malintención. Nos han abierto la puerta. Hemos ingresado y hemos estado parados ahí en la oficina de secretaría. Entonces, hemos estado ahí y pasaron 5 o 10 minutos cuando nos dimos cuenta que la policía había ingresado por la puerta de atrás. Hay una puerta falsa que da acceso al baño de la dirección y por ahí han ingresado la policía. ¿Estaba el fiscal en este momento? No, 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 ya el fiscal no ha estado. Es decir, en la intervención, en el desalojo, podríamos decir, que nos han hecho. No ha estado el fiscal. Entonces, aquí había un abuso de autoridad también. Entonces, uno del policía viene y me dice por la ventanita de la puerta. Me dice, señor, ¿se van a retirar? Le digo, discúlpeme. Nosotros estamos desde las 10 de la mañana. Estamos sin almorzar y en esas condiciones. No nos vamos a retirar hasta que venga la directora de la cara y nos explique por qué razón no han pagado nuestra recuperación hasta el día de ayer, 28. Como fue el acuerdo en el acta que firmamos con él. Entonces, otra vez dice, señor, no nos vamos a retirar porque nuestra posición fue clara. Porque nosotros no estábamos haciendo ningún acto de violencia. No estábamos con mala intención de hacer nada. Simplemente esperar a la directora y conversar como nos caracteriza el diálogo. Entonces, pasaron cinco minutos más y abren la puerta y comienza la policía de frente. ¿Quién abrió la puerta? La policía. Por la parte que da la dirección. Ahí está la dirección. ¿Alguien les abrió entonces para comenzar? Claro. Entonces, abrieron la puerta que da acceso ya a donde estaban, en la sala donde estaban nosotros, en el ambiente. Y sin palabra alguna, hermano. Una cosa que yo te cuento es la cosa. Yo pido los videos ahí de la UGEL, si quieren. Comenzaron de frente. Un punto los palos. Un punto. Inclusive a mí me han golpeado acá. Me han golpeado. Yo no estoy exagerando. Asaltan. Mientras la madre. Entonces, ahí es donde se da el forcejeo. Lo sacan al profesor Luis Olivares. Fue el primero que salió. Por la parte de atrás nos han sacado. Lo han golpeado. Lo han agarrado. Lo han paseado. Yo he visto, hermano. Yo digo, pero ¿qué somos? ¿Qué cosa? ¿Quién está dando la orden a quién? Alguien va a tener que dar esa orden para que lo salguen a la fuerza. Pero lo lamentable es que acá no ha participado ni fiscal. Hasta nos podían sembrar algo, hermano. Y de repente hasta podían decir, no, están los terroristas. Ahí están los novadegos, etcétera, etcétera. Pero acá no ha habido eso. Hubieron imágenes que inclusive vimos a un profesor que lo llevaba como tú, Padamaro. Así es, al profesor Morales Villón. Entonces, como en vista que no lo han podido sacar a él, lo han regresado y lo han enmarrocado a los dos con el profesor Emanuel Castillo. Y a los dos nos han sacado enmarrocados. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí había una mala intención. Entonces, ahora, eso de los documentos que se han perdido, que se han caído, eso ha sido por el forcejeo que han hecho. Pues, no, como el ambiente es pequeño, había un forcejeo entre la policía y los profesores y ahí se han caído documentos. Ahora, la directora dice que se le han perdido documentos, que sí que nosotros hemos ido a robar documentos. Pero, ¿cómo? Si nos han sacado enmarrocados y nos han llevado directo a la comisaría. Los profesores inclusive han indicado que le pusieron corriente a uno de los que sacaron. Sí, hay un testigo. Hay una profesora que ha visto al profesor Emanuel Castillo. Le han puesto el aparato de corriente. Entonces, hay una mala intención acá. Es decir, nos han querido prácticamente acobardar, amedrantar. Y la policía, como te digo, han accionado de una manera violenta. Nos han tratado como a delincuentes. Es decir, no ha habido otra cosa. Hay patadas arrastradas. Inclusive la profesora Norit, de los brazos con morotones, las piernas. Imagínate, es una mujer, una dama. Pero así nos han tratado, lamentablemente. Y eso no dice la directora. Por eso es que exigimos que saque su cámara. Ahí en la mujer tienen cámara ellos. ¿Por qué no lo sacan? Porque ya de repente lo habrán editado. Pero es lamentable que diga que nos va a denunciar por secuestro. ¿Secuestro a quién? Si ya no ha estado. El administrador de ese momento tampoco ya se ha escapado, se ha salido. No ha estado. ¿A quién hemos querido secuestrar? Aquí no había ninguna mala intención. Como vuelvo a repetir, hemos querido dialogar con buenas intenciones. Ya sabe. Pero no le dio la bendita gana de asistir. Más importante fue su premiación. Y lo demás lo ha dejado de lado.